La enseñanza del Evangelio se centra en cómo afrontar la violencia, cómo amar a nuestros enemigos y la invitación a la búsqueda de la perfección. La vocación cristiana nos pide amar a los enemigos. No es fácil desde el punto de vista humano. Hacer el bien a quien nos odia, rogar por quien nos calumnia para ser hijos del Padre Celestial. El amor a los enemigos es un mensaje de esperanza y exigencia cuando somos víctimas. Pero también es una fuerte llamada de atención cuando nosotros somos culpables directamente o somos cómplices de alguna situación injusta. Tratemos de ver este Evangelio pensando en que estamos en la misma posibilidad de tener enemigos que nosotros ser enemigos de otros. De ninguna manera Jesús invita a padecer la violencia absurdamente. Tampoco es un signo de debilidad. Más bien, considera que la única manera de evitar la violencia es no seguir con la violencia. Alguien tiene que cortar la espiral a través de la no violencia. A veces, queridos hermanos, se pretende justificar la violencia como algo normal. Suele decirse que siempre han existido luchas y guerras. Sin embargo, la violencia es una reacción irracional, motivada por la actitud ciega e intolerante, solapada por estructuras sociales que la admiten y hasta la fomentan para sacar provecho personal. La violencia nunca es un fenómeno natural. Es más bien producto de una sociedad deshumanizada y con intereses mezquinos. La violencia es multifactorial y multiforme. O sea, no es solo aquella violencia extrema generada, como lo vemos ahora, por bandas delincuenciales, por grupos de crimen, en la lucha por el poder y el control de sus territorios. Es también la violencia que se da día a día y que generamos en las calles y hasta en el propio hogar. Violencia intrafamiliar y agresiones, a veces por tonterías insignificantes. No podemos seguir generando, queridos hermanos, odio, enemistad, rencor, resentimiento o deseos de venganza. Estos males son cáncer que crece de forma incontrolable con muchas formas de metástasis. Su daño corroe nuestra existencia y nos sumerge en una espiral devastadora e irreversible, donde la violencia engendra más violencia. En cambio, el perdón es el testamento escrito por el mismo Jesús en la cruz. Necesitamos comprender bien las enseñanzas que nos ofrece Jesús, asimilarlas y sobre todo vivirlas, que no es fácil, pero tenemos que esforzarnos por vivirlas en el aquí y ahora de nuestro país, tan golpeado por el flagelo de la violencia, la inseguridad, el crimen, la división, la polarización, el encono. Dejemos de oír los aullidos de los lobos sanguinarios que buscan sacar partido de la violencia y del sufrimiento y escuchemos la voz del buen pastor. Repito, no es nada fácil por la situación que estamos viviendo, pero cada uno desde su lugar en la familia, en la sociedad, ahí tenemos que hacer algo por romper este círculo vicioso de la violencia.